El licenciado Lorenzo Rivera Nava, presidente municipal de Chignahuapan, así como el licenciado Arturo Juárez Martínez, director general de CECITE Puebla, en una entrevista nos dan más detalles sobre este convenio. Tuvimos el honor de poder primero recibir al director de los CECITE en el estado de Puebla, a quien les agradezco primero visitar Chignahuapan, ese compromiso con la educación. Y hoy ha sido un día importante porque hemos celebrado este convenio de colaboración para que los jóvenes de esta importante institución de nuestro municipio puedan hacer servicio social en el ayuntamiento y también podamos participar en diferentes actividades. Ustedes saben que también esta institución siempre ha sido solidaria en las actividades culturales, educativas de nuestro municipio, como en el Festival de la Luz y de la Vida, que son también parte muy importante de la logística, de la preparación. Y sobre todo, para nosotros es muy importante vincularnos con las instituciones que buscan que los jóvenes tengan valores, que tengan experiencia, que sean agentes de cambio, que busquen ese compromiso con la sociedad, apegados siempre a tener un mejor desarrollo para nuestro municipio. Y por ello es un gusto, es un honor el haber celebrado este convenio y que estoy seguro será de mucha ayuda para nuestro ayuntamiento y también estoy seguro que será una gran experiencia también para los jóvenes. Sí, lo estaremos trabajando, digo, estamos abiertos a que sea en todas las direcciones, en las secretarías, pero bueno, va a depender, ¿no?, de acuerdo al perfil y esa logística pues sí la estaremos trabajando pues muy de la mano aquí con el director y bueno, pues estoy seguro que será una gran experiencia para los jóvenes y también nos servirá mucho como ayuntamiento el poder también tener la ayuda, la solidaridad de gente preparada, de gente con amor a Chequnahuapan, pero también con las herramientas tecnológicas y también de visión para mejorar la administración pública municipal. Pues estará abierto, digo, hay pues también otras instancias donde los jóvenes pueden hacer servicio social, será más bien de los que tengan interés, habrá pues ciertos mecanismos, requisitos y bueno, pues el ánimo es de que sean los más posibles, pero dependerá también del interés, ¿no?, de los jóvenes y de la vocación que tienen. En realidad es una gran satisfacción poder celebrar convenios con todos los ayuntamientos y en este caso en especial con Chequnahuapan porque nos va a permitir tener espacios para que los jóvenes puedan desarrollar todas las habilidades, todos los conocimientos, todos los valores que han aprendido aquí en la escuela. Tenemos una matrícula de aproximadamente 500 alumnos que tendrán las puertas abiertas, como bien lo dijo el presidente, de acuerdo a su perfil, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a la carrera técnica o tecnológica y científica que están estudiando para poder ellos ser unos mejores profesionistas. La verdad es que también estoy agradecido con el ayuntamiento, con el presidente Lorenzo Nava, que nos permite poder conjuntar esfuerzos para que todos los jóvenes puedan desarrollar todo su potencial, todo su talento, toda su creatividad y que sea en beneficio, en primer lugar, de ellos mismos, de sus familias y todo eso permea también para el municipio y desde luego para toda la sociedad. Así es, es un convenio que tiene ya efectos con fecha inmediata, es más, nosotros ya ahorita estamos trabajando para ver qué alumnos son los que están interesados en realizar el servicio social de acuerdo al perfil y de ahí ya nos vamos coordinando con el ayuntamiento para ver si se hacen su servicio social, ya en sindicatura, en secretaría, en contraloría, en tesorería, en todas las áreas que el ayuntamiento tiene disponibles para poder prestar ese servicio social. Desde luego también está abierto, no nada más para el municipio de Chignahuapan, también tenemos planteles cercanos, lo que es Venustiano Carranza, Jicotepec, donde también los alumnos de esos planteles podrán acercarse a este ayuntamiento para poder realizar su servicio social, por lo menos cuatro, que son los que están en la periferia aquí de Chignahuapan. Muchas gracias por este espacio, este convenio estoy seguro ayudará a mejorar la administración pública, dará experiencia a jóvenes talentosos, a jóvenes que tienen una excelente preparación, porque sabemos que el CECITE Chignahuapan y en el Estado tiene reconocimiento nacional y estoy seguro mejorará todas las actividades también en nuestro ayuntamiento. Y nuevamente agradecer al director Arturo por estar en Chignahuapan y reiterarle ese compromiso en hacer equipo por la educación, en hacer equipo por tener un mejor municipio y formar a jóvenes agentes de cambio con sentido ético y con visión de innovar y de transformar nuestro municipio, nuestro Estado y nuestro país.